Tu cuerpo se slash Cuando aplicas movimiento me sueles llevar A un paso de la ropa quererte agarrar Muchas cosas sexuales me pongo a pensar Me pongo a pensar Tu cuerpo se slash Cuando aplicas movimiento me sueles llevar A un paso de la ropa quererte agarrar Muchas cosas sexuales me pongo a pensar Me pongo a pensar Su movimiento se slash, algo muy inundable Me atrae a su cuerpo y me dejo llevarle Eso me suele pasar cuando la veo a pesar De que a diario está muy difícil procesar Culvasen igual me ponen a pensar Todas las cosas malas que le quiero plasmar Como peli y la tinta no sabemos llevar Que un poema vulgar que le voy a recitar Para hacerla pensar en toda esa fantasía En que quiere llegar No soy un tipo normal por eso no me dejo Y en el erotismo no soy un pendejo Soy un profesional y duro le voy a dar Le llamaba a pedir más y se lo voy a entregar De cuatro días de muerto se lo voy a enterrar Se lo voy a enterrar De cuatro días de muerto se lo voy a enterrar Se lo voy a enterrar Un cuerpo sensual Cuando aplicas movimiento me sueles llevar A un paso de la ropa quererte agarrar Muchas poses sexuales me pongo a pensar Me pongo a pensar Tu cuerpo sensual Cuando aplicas movimiento me sueles llevar A un paso de la ropa quererte agarrar Muchas poses sexuales me pongo a pensar Me pongo a pensar Tu cuerpo me llama, te espero en la cama Te hago la morra hasta por la mañana Se siente la llama, soy bien que me ama Seré tu caballero, tú serás mi dama Con poca lencería Estuvo en la cama Me gusta por la noche y te gusta de día Los panties te quita y ya no eres señorita Los labios tuyos baby se ven bien rosita La noche aún es joven, el día aún es virgen Y todo es maravilloso como en el hito le fingen Mis labios no fingen cuando corres tu espalda Y te pego a la pared esa escondándole espada Yeah Seek 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 Cuando aplicar movimiento me suele llevar A un paso de la ropa quererte agarrar Muchas poses sexuales me pongo a pensar Me pongo a pensar 0-0-7-14 Akin Music Ask me The producer Seek El exterminador de mundo Yeah 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 El exterminador de mundo 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 El exterminador de mundo